... Así que voy a continuar, básicamente he conseguido matar algunos bichos y poco más. Y por cierto, me acaban de enterar de que los bichos estos de aquí, si les pegas con... O sea, no les pegas, si tienes una antorcha cerca, como que saco guarda. Y digo en serio, que no lo sabía, o sea, me he pasado el juego este una vez, entero y... Bueno, entero no, me lo pasé simplemente a primera vez, ¿no? Y no sabía, esto, no lo sabía. Que se cagan mal. Uy... Se le de miedo, joder. No le de miedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido. ¿Qué es lo...? Muy bien. Déjame... Adiós, querido cazador. Te encuentro... Bienvenido. Y vuelvo a correr... ¡Achitos! Está acabada conmigo... El 2 período de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.